Bien, vamos a partir el día de hoy, lo que es la rosca, el día de reyes, vamos a acercar y vamos a ver otro procedimiento de todo eso. ¡Ven, acércate! Acércate. Yo te acerco. No, acércate a la rosca. Si se te trosca, apéstame a la rosca. ¿Quién se comprendió? ¿No va a ser payaso? You need a hand better, young boy. ¡Guay, mira! Bienvenidos, niñas, todos a la rosca. ¿Mamá, ese era rosca? ¡Qué tramposa, qué tramposa! ¡Ahí le va a salir, ahí le va a salir! Ya te salió el mono. A los 15 años le sale mucho mono. ¡Ahí te salió el mono! ¡Uy, uy! Me cae bien. ¡Ahí me cae bien! ¡Pen, en un mito nomás! ¡Ahorita perderol! ¡Vá a un riche! ¡Ya se vengo ahora! ¡Au! ¡Pone la mano! ¿Te quedó el mono, don Riche? ¡Avor, chequen, ahí se tiene monos, chico! Yo, chiquillo. ¿Cómo next? Voy. ¡Jayeli! Por ahí no puede, por qué. A ver. ¿No, dile a don Riche que te corte tu pedacito, mija? no aquí no no cut a short piece Mami 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 Y el muñeco Se me hace que ese vino defectuoso No trajo muñeco Oh muñeco seguro Los tamales José ya te quedas drogado Ay pepe Cierras, cielos, cielos ¿Quién le toca? Alga, nothing Este va por Dache Ay que he hecho la culpa a Dache Si es el mono Todo el mono le toca a papá Comprar todo, todo el chiquillo ¿Los están dando a Dache? ¡Cáren, cáren, 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 cáren! ¡Dache, cáren, cáren! ¡Dache, cáren, cáren! Ah, mucho que todo el chiquillo ¡Eh! ¡Eh! Fior a ver, para, you gotta smell too ¡Niri! ¿Qué, Niri? ¡Niri! Ah, ya te lo puso ¿Va, tú, 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 tú? ¿Aí está Dache al lado tuyo de José? Agárlame Uy, Lili Ay, ¿qué le tocó? Se ve que todo el mundo van a ir amontonados en un pedacito ¿En qué lado? ¿Cuántos lados? Ahí es Marv, donde le picaste Está le duro, mijo Como que se hubiese comido ¿De aquí para allá o para acá? ¿Aca? Ahora pues, haga el dedo Le va a tocar Le va a tocar Ya lo miro ahí A ver, discúlpeme bien Tú, fotógrafo ¿Cuánto el beso hay? Yo ya, yo ya No sé, pues fue de Dache Ahí yo tengo dos Ahí voy yo pues ¿Cómo vas? ¿Tú lo ganaste, Mario? A ver, cheque, si está en salvo, no, ábrelo así todo A ver, cheque, le voy a tocar ahí Ahorita, mira, vas a ver ¡Ahhh! ¿Pasa un vaso? A ver, cheque, le tocó Oh, a cheque le tocó Y a mí no los patas Ya todo se agrada, ya está acá A ver, muñeco ¿Y por fin el muñeco me quedó? Trae el cuerpo de aquí A ver, cheque, discúlpeme ahí No tiene esto a pesar de que me quedaron pedazos ¿Quién le tocó el muñeco? A mí no Ay, me encrió Espera, me estoy grabando ¿Para qué ver el muñeco? ¿Este pedazo? Todo Me quedó otro pedazo Mavin ¿A nadie le tocó un muñeco? Vamos ahí el Brian Cuidado, cuidado Ve que tiene cuchillo A lo mejor no tiene el muñeco No lo tiene No, no hubo Si entre Jose y el Brian le sale un muñeco ¿Quién va a ser la otra? La otra, Don Richard ¿No muñeco? No Tiene que entrar en este pedazo ¡Cárenlo! 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 Ahí vamos a traer Des корven o pegué Pará, voy yo de parte mía doo Este va a ser aquí en este ahi va a estar bueno los tamales los tamales y estos tamales ahi estan los tamales se me hace que no vinieron un bebe bueno el arroz cayendo sin muñeco ahi a ver cali mete la mano le meto la mano a ver si se deja ajajaja no se no hay que regresarlo eh ponrita. más que la la pura chinga no hubo ahi esta uno ahi ya le tocó a mi tía porque lo abrió apareció el muñeco ay para muy monas yo quiero el otro yo quiero el otro ya la Karen lo va a tocar nomas un muñeco vino a la Karen le toco cien y dos nomas un muñeco vino se me hace que se atragó los muñecos ah nomas había uno ¿no te tocó Karen? a mi me tocó un tonto nomas uno trae y se me digan los tontos ¿verdad? se quedó bien yo me acordaba que en la escuela eran chiquitos son blancos trae mas muñeco que espacio la ronca de alla ¿qué onda? ¿qué onda? ya no esto fue esto fue la partida de la rosca yo voy a hacer uno con un muñeco cada uno para que así den mal jajajajaj jajajaj jajajaj agarra agarra ¿no quiere usted? ¿no quiere el pesco? ¿no quiere el pesco? ¿no quiere el pesco? ¿no quiere el pesco? yo quiero el pesco ¿reflesco? ¿no sale agua? ¿no sale helada al agua? si esta refresca no fria fria no la fria